Oigan, una situación lamentable que ocurrió en Apatzingán, Michoacán, que por cierto estos días ah cómo van a tener de pesadito allá el asunto, pero bueno, un hombre que viajaba en su bicicleta fue atropellado, lamentablemente perdió la vida, esto ocurrió el fin de semana, esto fue en la avenida Francisco Argandar, esquina con José María Morelos en la colonia Las Palmas, muy cerca de la Subprocuraduría de Justicia, esto fue más o menos al mediodía, este hombre viajaba en su bicicleta, fue embestido por un vehículo, inmediatamente el vehículo al darse cuenta de lo que había ocurrido huyó y el hombre lamentablemente sufrió una grave herida en la cabeza, que fue lo que minutos después le arrebató la vida, no hay reportes, fue un vehículo fantasma el que arrolló a esta persona y bueno y se pretende, se quiere hacer algo para poder identificar al vehículo que el fin de semana, la noche de este fin de semana, hijo mano arrolló a esta persona que viajaba en su bicicleta, un hombre de 44 años de edad, ¿sabe a qué se dedicaba? Ya seguramente había concluido su labor, se dedicaba a lavar autos, se dedicaba a lavar autos y junto a su cuerpo sin vida, terminó la bicicleta y terminó su bote, la cubeta con la cual se ayudaba a lavar autos, qué lástima, qué lástima, esto es Frecuencia Informativa Libre.